¡Arriba, carnales! Bueno, bueno, mi gente de Perú y de México, parceritos, carnales, güeritos, si ustedes quieren que aquí atrás aparezca la bandera mexicana, háganoslo saber. Y denle like, parceritos. Si eres mexicano, dale like para que la banderita... Y que se suscriban para que la banderita ocupe un lugar ahí de México. Ya tenemos la de Perú, la de Ecuador, la de Argentina. Así que vamos, mexicanos, con toda. Bueno, vamos a reaccionar a un video de las islas peruanas y las islas mexicanas, parceros. Eso es algo apoteósico, según lo que he escuchado, son una cosa de locos. Es un versus muy esperado en este canal. Seguimos grabando de México y nuestro amado Perú, que de verdad Perú lo llevamos acá, acá, acá en el corazón. Porque fue el canal que nos dio el impulso de lo que ahora somos, fue el país, perdón, fue el país que hizo que Soy Machito creciera un poco más rápido. Así que eternamente vamos a estar agradecidos con los peruanos. Por siempre vamos a estar, los queremos mucho. Y nuevamente recordarles que ahora vamos con México, vamos con México, vamos a ver qué pasa con toda esta gente bella, hermosa. Un abrazo, mexicancitos, perceritos. Y miren lo que nuestro canal es muy... Soy Machito. Y en México se utiliza mucho eso, el macho. Así que rueda, video. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que son en Instagram, soy-machito. En TikTok, soy machito. Y en Facebook como Macho, pecho peludo. Tumbes, Perú. Tumbes, 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 tumbes. Perú, eso es Perú, ¿cierto? Perú, Perú, Perú. Uy, parce. Bonito ese contraste, ¿no? Uy, sí, sí, sí. No, no, no. Eso es Perú. Uy, no, no, no. Muy hermoso, hermano, es muy hermoso. Yo quiero ir a una playa así, parce. Así son las playas de Colombia. O sea, miren, no, aquí colombianos son así, no. Son padres. No, es que miren, Jimmy. Es como desierto, es como una playa, pero con desierto. Que parece a por el Santa Marta de Los Ángeles. Pero no por las montañas, porque allá sí no hay barato. Muy lindo. Mira esa playa tan hermosa, parce. Esa playa está espectacular, hermano. Sí, sos barco. Qué miedo el horizonte, ¿cierto? Eso me da miedo, papi. Sí, sí, eso me da miedo, eso me da miedo. Por ejemplo, yo me llego a caer ahí. Uy, no, marido. En el agua. No, papi. Sí, sí, eso me da miedo, eso me da miedo. Cuatrimotos, qué bacano. Un parchesote. No, parce, eso sería una vía perfecta, parce. Uno poder, verdad, salirse de todos sus problemas, pagar todas sus deudas y decirme, hoy me largo. Eso sería algo perfecto, ir allá, pero sin problemas a caer. Sin problemas, sí. Sí, sin quedar endeudado. Yo creo que la vida que todo ser humano se merece. Todo ser humano que lucha y trabaja por sus sueños. Chino, ¿por qué a Dan y a Eva comieron del fruto, hermano? No. Uy, Marisa, ¿qué es eso, Mike? Y sotan azul. ¿Qué es eso? Eso parece una piscina, men. Uy, mar. ¿Qué es eso? Mira esa agua, güey. A mí no me haría miedo porque ahí se ve como... ¡Mire! ¡Mire! Parece con dos colores. Claro que es el mar de los siete colores. No, 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 pero Jimmy, pero mira eso. ¿Qué pasa ahí, men? ¿Qué pasa? No, por eso es una ciudad tan turística. Uy, no, parce, mire eso. Pero sigue como se va viendo como el hueco hacia abajo. Sí, 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 claro, eso es el abismo, claro. Yo tengo una conocida que va a ser poquito a Sanctur. No, parce. Que eso es brutal, tío. No, mire eso, hermano. Es que mire eso, hermano. Pero qué calor tan... Qué cosa tan espectacular, hermano. Eso parece Avatar, hermano. Parece Avatar. La película, ¿se la vieron? Sí, claro. Parece Avatar, ¿o no? ¿Sí o qué? Los colores. Los colores. Oh, muy lindo, muy lindo. Qué bacano hacer eso. Qué chido, es cierto, Jimmy. Qué bacano. Pero ya... Uy, pero... ¿Por qué cambiará el color? Ah, por el abismo. Sí, por la profundidad del agua. Por la profundidad del agua. Brutal. Fuera de serie. Fuera de serie. Fuera de serie. Oiga, México nos tiene sorprendido, hermano. Era muy caro. Yo no sabía que México era así, hermano, de verdad. Sinceramente, a mí lo que más me llama la atención es la comida de México. Este más solo piensa en comida. Parece todos los malditos videos de ese la misma miércoles. Es que va a comer allá. ¡Ya, eh! Chupalo. Javi, el capitán de América. Pues mire ese hotel, parce. ¡Ah! ¡Uy, mar! ¡Mire eso, parce! Eso negro, ¿qué será? Algas. Algas. Algas, haz un algas. No, esto ahí en la creación. Algas, algas. Ush. Esos hoteles, capé. Esos famosos. Yo no soy siempre líquines. Pues... Eso... ¡Qué belleza, chino! Uy, parce, qué belleza, chino. Que Dios nos dé vida y plata para ir para allá, hermano. Dios quiera que sí. ¡Qué sueño, hermano! Eso es un sueño, chino. Es un sueño. Tenemos que lograrlo, hermano. De alguna manera, Dios mío. No puede ser que nuestra vida tenga que terminar aquí toda nuestra vida. No puede ser. No, yo a ese mar me meto todo el día, hermano. ¡Uf! No, uno se pega una quemada muy agresiva. Sí, uno se quemada muy feo. Pero mire eso, chino. Yo creo que uno ve todas las tortuguitas ahí. No, parce. Dígame, dígame. Mire eso. No, ahí sí me tiro. No. Porque lo sé, más o menos ahí sí me tiro. Hermoso, hermoso. ¿Solo eran dos islas? ¿Sí? ¿Solo eran dos? ¿Para qué quiere más? Ah, o sea que ya se va a terminar el video. Pues le dieron mostrar mucho más Cancún, ¿no? Ahí, Cancún. Ah, es Cancún. Sí, es Cancún. Ah, por eso es que es tan famosa, miren. No, es que mire esos resorts, mire esos resorts. Mero cinco estrellas. No, eso. Yo creo que a uno se le da una plata ahí a Jimmy. Si uno va, tiene que ir con plata. Como todo, voy a ver quién pueda ir de pronto más económico y quién va pagando. Allá en Cancún no hay Uber. ¿Cómo que me hay Uber? Por siempre Uber. ¿Por qué? Por los taxistas. No los dejaron entrar. Allá no sirve esa aplicación. Y pues lo que yo he escuchado es que allá tratan como en Cartagena. Va mucho la gente. Obvio. Eso pasa en todas las cosas. En todas las ciudades costeras pasa eso. Uy, a suerte. ¿Mirá de noche? No, no creo. Tirarse al mar de noche. No creo. Muy bonita. Muy bonita. Ya. ¿Está caminando de noche? Quiero ir allá, Chino. Quiero ir allá. Quiere... Necesitamos. Tenemos que ir. Tenemos que ir, hermano. Acá. Bueno, mis güeritos. Mis parceritos carnales. Es, la verdad, impresionado en... De pronto mostrar un poco más Cancún que Tumbes de Perú. ¿Sí? Sí. Pero, o sea, yo le soy sincero. Las dos islas están fuera de serie. O sea, en una isla tenemos todo lo que es... El parche relajado. La tranquilidad. O sea, como la historia. O sea, como la humanidad en sí. Sí me entiendo. O sea, sí me hago entender. Es que yo veo en Tumbes como ese parche relajado. Más tranquilo. Más tranquilo. Más así como sentarse. Más marihuanita. Sí. En cambio yo veo que Cancún es como... 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 Moderno como... No, es que volvemos y lo decimos. México es una ciudad muy, muy moderna. Digo, es un país muy moderno. Es un país muy avanzado, parceros. Y se nota mucho en eso, en la cultura. Así que machitos, sí, te gustó el video. Y quieres que sigamos reaccionando y haciendo versus de México. Suscríbete al canal. Dale like. Y así nos vas a apoyar, parceritos. Así que muchas gracias. ¡Totales! ¡Suscríbete al canal!